Ese porque Gea ya... Cuidado, un segundito porque aquí viene Sepúlveda, ahí viene el primero, vamos a ver... Aquí está Cuero, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monarcas! ¡Qué buen balón roban en la salida! Después Sepúlveda le dice Cuero, toma mi hermano, hazte famoso y este mete un zapatazo cruzado, raso, palo contra de Yosgar Gutiérrez, nada puede hacer, Monarcas al 15 ya está ganando en casa. La primera ocasión que Monarcas le pega al arco. Al iniciar esto imagínense ganar 1-0. Mucho más, sobre todo jugando cómodo, ¿no? Hasta el momento Necaxa ya no ha hecho mucho por el balón de atención. De tres dedos Pereira, pero Barragán no quedó frente y cómodo, sin embargo ya están dentro del área. ¡El disparo! Tranquilo. Sin complicaciones, Zárate a espaldas de Hernández y eso es el 3 contra el 2. Y el domingo 6.15 de la tarde, Veracruz ante el Lobos por Azteca 13. Partidazos, atención, ¡remate! ¡Gol! Contaja, ¿por qué no definitiva? Acá la busca Coluna, por encima arriba, ¡gol! 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 ¡Gol!